En el Colegio Panamericano también los niños y niñas ya comenzaron sus clases. El Ministerio de Educación reporta más de 1.800.000 niños y niñas en todas sus modalidades que inician este primero de febrero. Entre el estudiantado nicaragüense están los que acudieron al Panamericano. Ahí se atiende tanto de primaria como de secundaria. De la misma manera a cada uno de los niños y niñas se les entregó su paquete escolar. Para ellos se les entrega útiles escolares que cuentan con mochila, cuaderno, lapicero, sus colores. De igual manera tienen un blog y estuche geométrico. Otro programa emblemático y que ha garantizado lo que es el programa educativo es la alimentación saludable hacia ellos. Entonces tenemos para el día de hoy ya el inicio de la merienda escolar donde cada alumno desde primero hasta sexto grado va a tener su plato de merienda escolar. Por lo menos yo soy abuela de dos. La herencia que le puedo dejar a ellos que aprendan a leer y escribir. Sea lo mismo y que los niños aprendan bastante y que salgan adelante porque usted sabe que el sacrificio que hacen las madres. Pues yo lo que vengo a dar es una nieta. Estamos alegre y contentos porque niña y niña estamos recibiendo las clases. ¿Y qué grado va usted? Quinto. Al entrar a sus escuelas lo primero que hicieron los niños y niñas y docentes fue lavarse las manos para evitar el COVID-19. El lavado de manos, luce mascarilla, todo para prevenir ante la pandemia del COVID-19 y garantizarle a los niños y a los padres la seguridad de que sus estudiantes van a estar y recibir una educación de calidad. La merienda escolar hoy empieza también a darse la merienda escolar en todos los grados y vamos a trabajar prácticamente para uno mejorar la calidad educativa y darle un buen trabajo a cada uno de estos niños. Ante Norpeña Solano Crónica, TN8.